¡Holi! ¿Cómo están gente? Espero que estén bastante, bastante... ¡Qua! Significa bien... ¡En Indie! El día de hoy les traigo 5 armas buggeadas de Free Fire Ya sabemos que a Garena se le ocurre meter cada cuanto alguna arma o alguna skin Pero hay muy pocas ocasiones donde estas vienen con un bug Bug que te dan ventajas, y la verdad es que mucha ventaja O bugs que descubrimos nosotros mismos y los aprovechamos a nuestro favor para matar a todo el mundo No sé por qué somos así, pero bueno Recuerda que si dejas tu like te doy una galleta ¡Ahora sí! ¡Comencemos! Ah, y una cosa que se me olvidaba Voy a estar casi todos los días en directo por mi canal de Trovo Así que me pueden ir a seguir por allá El link se los dejo ahí abajo en la descripción y en el comentario fijado Así que me pueden ir a seguir por allá Voy a estar jugando 6 vs 6, 4 vs 4, PvP contra ustedes Y a los primeros que lleguen los voy a estar agregando para jugar Así que bueno, vayan a seguirme a mi canal de Trovo De verdad, se les agradece Pero bueno, ahora sí, dejo el spam, continuemos Puesto número 1 La Ballesta Este es un bug que simplemente los veteranos recordarán Debido a que este es muy, muy antiguo Para serles franco, pasó como en marzo del 2019 por ahí O sea, para ese tiempo el juego apenas llevaba como un año y medio por ahí Así que ya se pueden dar cuenta que este es un bug muy antiguo Ya que el bug de la ballesta se hacía de la siguiente manera Venías, agarrabas una ballesta Y una vez que tenías esta arma Que por cierto en ese tiempo se conseguía muy fácil La ballesta en este tiempo también tenía algo muy peculiar Y es que se ponía como una arma primaria O sea, de que se ponía como si fuera una AK, una escopeta, un MP40, etc Mientras que ahora se pone en el huequito donde aparecen las pistolas Así que se podría decir que es un arma terciaria No sé cómo se le dice este tipo de cosas Yo no sé nada La cosa es que una vez que tenías la ballesta Lo único que tenías que hacer era cambiarla por otra arma muy rápido O sea, la estabas cambiando ahí por unos 15 segundos, 20 Y lo más rápido que podías Y con eso el bug ya se activaba Que el bug lo que hacía era de que multiplicaba el daño de la ballesta Y aparte de eso Como la ballesta una vez que le lanzabas una bala a alguien O bueno, una flecha Le estaba haciendo un daño constante O sea, era como una PSS con veneno Bueno, en ese tiempo no existía la PSS con veneno Solo existía esto La ballesta que la flecha que lanzaba como que tenía veneno Y te iba haciendo 5 de daño cada medio segundo Entonces, con este bug lo que se hacía era aumentar ese tiempo Que hacía el daño de 5 en 5 Así que una vez que te lanzaban un ballestazo Prácticamente te ibas al inframundo Este bug la verdad es que estaba chetadísimo Fue uno de los primeros bugs con armas que hubieron en el juego De hecho creo que fue el primero Porque no había algún otro más antes de ese tiempo Y es que debido a que era tan eficaz casi todo el mundo Que se encontraba una ballesta No desaprovechaba la oportunidad Y se llevaba la ballesta La buggeaba y mataba a todos de un simple disparo No se sabe hasta la actualidad Si estos jugadores que utilizaban este bug fueron baneados Porque si no era por un reporte Nadie sabía si te habían matado con el bug O simplemente un disparo de suerte Así que bueno El bug de la ballesta se queda con el puesto Número 1 Puesto número 2 La skin endemoniada de la UMP Ya sabemos que la UMP actualmente es una de las mejores armas en el juego Es utilizada para los competitivos Para duelo de escuadras Hasta en clasificatoria Y es que tiene unas muy buenas skins De hecho tiene hasta una skin evolutiva Así que no podemos negar que la UMP es una arma muy querida Pero hace un tiempo Hace más o menos dos años Esta no era una arma para nada utilizada O sea habían skins y todo Pero nadie utilizaba la UMP Porque era una caca Y es que hace dos años ocurrió Un bug de los que no han vuelto a pasar en el juego Y es que hubo un skin de la UMP Que en vez de tener uno de velocidad de disparo Tenía como 50 Literalmente con una ráfaga de esta arma Te matabas hasta 10 en cuestión de segundos Te matabas una escuadra Sin necesidad de batallar tanto Era como una doble vector A larga distancia Esta skin se llama Emperatriz de Loto Y es esta Seguramente tú la tengas en tu cuenta Y es que aunque allá abajo diga que tiene Uno de daño Y uno de velocidad de disparo No hacía eso O sea simplemente vean estos clips Ahí ya se pueden dar cuenta De cómo era esta skin Y yo creo que esta es una de las pocas skins del juego Que se puede considerar De las más compradas Porque si Todo el mundo debido a este bug Quería utilizar esta skin En entrenamiento En duelo de escuadras Clasificatoria En modo clásico En el modo que había Todos estaban utilizando la UMP Y en ese tiempo se volvió una de las armas Más utilizadas en su tiempo Debido a esta skin Y obviamente como esto era un error del juego No bañaron a absolutamente nadie Porque aunque muchos hayan reportado a otros jugadores Porque los hayan matado Utilizando el bug de esta arma La verdad es que No era culpa de los que compraban la skin Porque los que compraban la skin Pues simplemente Era para utilizar el bug La verdad es que sí Pero era más culpa de Garena Aunque muchos la hayamos utilizado Para nuestro beneficio Garena lo metió así Y todos andábamos matando escuadras Por aquí y por allá Utilizando la skin Y eso era épico Pero bueno La skin de la UMP Se queda con el puesto Número 2 Puesto número 3 La traspasaparedes Esta arma nosotros ya sabemos Que es una de las mejores del juego Literalmente es una de las armas Más chetadas de todo Free Fire Esto debido a que tiene su habilidad Y es que muy pocas armas Tienen entre comillas Por así decirlo Una habilidad Y esta es la de traspasar paredes Poniéndolo así Como uno de los mejores francotiradores Del juego Si no el mejor Pero ¿Qué es lo que pasa con esta arma? A pesar de ser una de las más chetadas Tenía algunos bugs Algunos bugs Que no No eran como el de la UMP Por ejemplo Que hacías más daño O tenía algo que la hacía mucho mejor No De hecho tenía cosas Que la hacían mucho Mucho peor Y esto para los jugadores Que utilizaban esta arma Muy seguido Porque si Es un arma muy utilizada Y hace un tiempo En escuadra Siempre había uno Que era el proclamado Soporte Y este se llevaba La doble traspasaparedes Y de esa manera Pues no había manera De que alguien se le escapara Si ponía pared Pues con la traspasaparedes Aún así lo podía matar Y aparte de eso No hacía el tan poco daño Que hace ahora Ahora cuando traspasas una pared Haces 73 O 70 O hasta 50 De daño Y eso que es un francotirador Pero antes hacías el mismo daño Si le disparabas Sin pared Que con pared Así que Por eso se volvió Una de las mejores armas del juego Tanto así Que la quitaron De las máquinas de monedas Ya pueden entender Por donde iba esta arma Obviamente No solo la quitaron De la máquina Porque era muy buena De hecho Tenía varios bugs también Pero vamos a hablar Específicamente De este Este que no te contaba El daño Y es que no es lo mismo Utilizar una arma En un pvp Por ejemplo Donde si das un disparo El daño se buguea Se buguea Y tu quedas como WTF Porque si Yo se que a muchos Nos ha pasado eso De que estamos jugando un pvp Damos un disparo todo rojo Y no le cuenta Y con esta arma Pasaba lo mismo Pero en clasificatoria Y no era problema De ping De lag Ni nada de eso Era simplemente El arma Que estaba bugueada Y esto le paso a Donato Y le paso a muchos otros Creadores de contenido Que no les contaba el daño Y se enojaban 200 de vida los dos Que juego de mierda Y los entiendo Porque a pesar de ser Una arma difícil de utilizar Y que cuando la sabías utilizar Se bugueara de esta manera La verdad es que Querías mandar todo Al inframundo Y a pesar de tener un bug Que en vez de mejorarla La empeoraba Aún así se puede considerar Que esta arma Estaba bugueada Y es por eso Que esta en el puesto Número 3 Puesto número 4 El bug Barra hack De la fama CX Por qué digo Que este es un bug Barra hack Y es que este Entre comillas Es un hack No intencionado O sea Para esto Se utiliza Un programa Bueno Se utilizaba Ya no se puede hacer Y es que hay un programa Que se utiliza mucho En otras regiones O hasta en nuestra región Para aparentar Ser pros Y es que este funciona De la siguiente manera En el momento en el que Das un disparo amarillo Te lo marca como rojo O sea No sé por qué Se le ocurren Este tipo de cosas A la gente Pero WTF No tiene ningún sentido No sé para qué Quieren hacer esto Pero bueno Muchos los hacen Para sacar Sus dichosos clips Clips Que parece que dan Todo rojo Pero luego cuando juegan Una partida Pues Los matan al inicio Pero bueno Con este programa Lo que pasaba Es que a pesar De que parecía Que dabas todo rojo Pero aún así Les contaba como amarillo Con la fama CX Pasaba algo Muy curioso Y es que Como ya sabemos La fama CX Cuando lanzas El último disparo Hace mucho más daño ¿Qué es lo que pasa? Al ser un daño extra Con este programa No sé por qué Hacía el mismo daño Que hacía Una CG15 Cargada al máximo Hasta más de 4000 3000 O hasta 5000 De daño Con este bug De la fama CX Pero ¿Por qué le sigo Llamando bug? Es porque Como les dije No era algo Intencionado Porque cuando Quieres utilizar Un hack De disparo a la cabeza O algo así Simplemente te lo instalas Pero este era un bug Y no me van a creer Pero no era Baneable Aquí lo podemos ver Este es un jugador Que estaba utilizando El bug de la fama CX Si entramos a su perfil Vemos que no se ha conectado Hace 22 días Si muchos pensarán Que está baneado Pero El bug de la fama Pasó hace 3 meses atrás Es decir Que a este jugador No lo banearon Desde entonces A pesar de que Se hicieron TikToks Videos Etcétera Acerca de él Y aunque tuvo tantos reportes No lo banearon Y como podemos saber Si utilizó El bug de la fama CX Entramos aquí Para ver sus partidas Y vean Ese daño En escuadra Tiene 6 millones 690 mil 444 De daño Eso es Casi imposible De llegar En el tiempo En la que está creada Esta cuenta Pero es que ahora Van a ver En dúo En dúo Tiene 24 millones 43 mil 370 De daño Ese yo creo Que es el mayor daño Que viste en el juego O sea Si ustedes tienen Algún ID O alguna cuenta Que crean Que tiene más daño Que 24 millones Háganmelo saber Ahí abajo En los comentarios Si quisiera saber eso Porque es que 24 millones Eso es una LOCURA Puesto número 5 Bug de la car Z Ya sabemos Que la car Z Es de las armas Machetadas del juego Y eso lo suelo decir Mucho Pero esta arma Créanme Que es un completo Dolor de cabeza Si la tienes en contra Si te encuentras Un jugador Con la doble car Ya sabes Lo que te va a pasar Y es que la car Z Al ser una de las armas Con chip Más utilizadas Hace un tiempo Esta arma No era como La conocemos Actualmente Actualmente La conocemos Y si Da un poco de rabia Pero antes No se pueden imaginar La cantidad de cosas Que se podían hacer Con la doble car Z Porque en primera Los jugadores de PC Podían hacer algo Y era utilizar La macro Y es que la macro Con simplemente Presionar un botón Ya puedes hacer Hasta 5 acciones Al mismo tiempo Y con esto Ya se podían hacer Millones de cosas En primera Se descubrió Una forma De que con un emote Podías volver Un francotirador Como si fuera Una metralleta O sea Con eso En cuestión de segundos Te mandabas A todo el lobby Al cielo Uy hace tiempo No decía eso Los veteranos Lo recordarán Y aparte de eso Ya sabemos Que al utilizar Un francotirador Y al cambiar De arma Nos ahorramos La animación De recarga Bueno No la animación De recarga Sino la animación Que hace al disparar Con la animación De recarga Puedes hacer algo Muy simple Y es que a la hora De recargar Te agachas Te levantas Y cargas más rápido La car Y cualquier otro Francotirador Entonces Cuando utilizabas La carceta Y cambiabas De arma Rápidamente Podía volver A disparar Y como esta Tiene autoapuntado Ya saben Lo que pasaba Y yo creo Que muchos De los que están Aquí Alguna vez Han utilizado Carceta O los han matado Con carceta Y saben El dolor de cabeza Que da esta arma Y es por eso Que actualmente Ya no puedes Hacer lo mismo Que antes Por el delay Que le pusieron A estas armas Porque si Lo que pasaba Anteriormente Era un bug Aunque muchos Creerían Que es una mecánica Del juego Créeme No es tan normal Disparar con un Francotirador Luego guardarlo Y mágicamente Ya poder Volver a disparar Pero bueno Es un juego Que le vamos a hacer Y este si Era un bug Pero bueno El bug De la doble carceta Se queda con el puesto Número 5 Pero bueno gente Hasta aquí el video De hoy Espero que les haya gustado Si fue así Pueden dejar su hermoso Like Suscríbanse Activen la campanita Para que youtube Les notifique Cuando suba un nuevo video Compartan Y no se olviden Que me pueden seguir En instagram Como silo En mi tiktok Donde igualmente Aparezco como silocorp Igualmente gente Recuerden irme a seguir A trovo Donde voy a estar Haciendo directos Casi todos los días Así que me pueden seguir Por allá Si quieren tener Más del silicón Ahora si gente Cuídense Hasta la próxima Chao